Hola gente como están sean bienvenidos un día más a este canal estamos en el día 5 de la aventura del club y tenemos al primer jefe vamos a ver el mejor mazo y la mejor estrategia para derrotarlo realmente este jefe es bastante fácil primero que nada vamos a ver qué tipos de potenciadores estoy usando como nos vamos a centrar en hechizo lo que hago es mejorar todos los hechizos posibles para ello venimos a la rama de slithering mejoramos todo lo que tiene que ver con hechizos también mejoramos un poco la regeneración de pm y también tratamos de mejorar esto que reduce el costo del pm este es el jefe que tenemos que derrotar y para ello vamos a utilizar el siguiente mazo es un jefe que nos va a tirar mucho veneno por ello vamos a andar utilizando a dobi para esquivarlo fácilmente porque es un veneno que hace muchísimo daño nuestra fuente de ataque va a ser crucio y acuamenti que recordemos que está mejorada durante estas semanas ponemos a priori encantato para hacer un doble crucio o un doble acuamenti y como nos vamos a mover mucho también vamos a poner al escrebuto que también está mejorado y si lo dejamos en un rincón también va a ser un daño considerable y después cartas coste 2 para que el mazo se recicle más rápido de acompañante vamos a poner a germayoni para tirar doble crucio o doble acuamenti y después lo demás no es muy importante porque seguramente el segundo acompañante ni lo utilicemos bueno y vamos a ver un poquito como empieza es simplemente esto movernos un poquito ahora tirar germayoni y crucio vamos a hacer un doble crucio muchísimo daño y a medida que el jefe nos quiere pegar nos vamos alejando de a poquito es simplemente eso es bastante sencillo como les dije en un ratito va a empezar a tirar un poco de veneno que realmente hace muchísimo daño si nos pega por eso vamos a tener a dobi para esquivarlo fácilmente y ya está es un jefe que no nos va a dar muchas complicaciones como verán ahí ya tiró el primer veneno nos movemos no nos va a hacer ningún daño cuando tira este veneno también nos alejamos lo más posible para que no nos toque y ya está vamos moviéndonos para que el escrebuto llegue a coste cero una vez que llega a coste cero lo tiramos y seguimos nosotros con lo nuestro que es tirar crucio y acuamenti ya tenemos al segundo acompañante no lo vamos a utilizar porque como les dije realmente es muy sencillo nos vamos alejando tiramos acuamenti y ya está ahora esperamos a tener el siguiente crucio y con eso vamos a terminar la partida bueno gente esa es la manera más fácil de superar a este jefe realmente como vieron es muy sencillo espero que les haya servido si es así dejen un like un comentario o suscríbanse que me ayuda muchísimo yo por hoy les dejo un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo y Gracias.